Bueno, tarea para el hogar. ¿El lunes es el examen? Sí. ¿No era el martes o el viernes? El lunes. Yo pensé que era un día más o el viernes. ¿Recuerdas de los zapis a la visión que iba a pasar? ¿Qué filmás? ¿Dónde estoy filmando? ¿Estás filmando, güey? Tu cara. El camarito ahí. ¿Estás filmando como lo que haces después? Sí. Hoy no puede decir que se haya enamorado, ¿viste? Al final hoy le buscan las cosas. ¡No!